¿Eso fue un disparo? Urbún tiene que estar por acá cerca No voy a hacer mucho ruido, no quiero molestarlos Ay, pero no me queda otro camino ¿Por qué me hace esto el juego? ¡Ale! Creo que hice cagada Avise a toda la manada ¡Corre amigo! ¿Me van a venir por acá? Estoy sin balas Creo que hice cagada Encima que tengo pocas vanas, erro el tiro ¡No! ¡Salí, salí, salí! ¡Dale! Me quedan dos balas Y ahora sí Es imposible que sobreviva esto Tenía que haber venido sin hacer ruido, pero... ¡Vamos! Alerte, alerté a todo Moscú acá Dios Quiero cruzar, quiero cruzar ¡No! ¡Ey! No sé cómo hacer No sé cómo hacer Venía tan bien hasta acá Y la tuve que cagar Encima que me caía el charco Me habían dicho ¡Guarda! ¡Guarda! ¡No te caigas en el charco! No, me fui, me zambullí Todo en la... La radiación esa A ver, espera un poquito ¿Dónde tengo que ir? Parece que voy bien ¡Guarda! ¡Dame! ¡Wow! ¿Este bicho será que se puede matar? ¡No! No muere esa vez Me voy ¡Bien! Tengo 3 balas Y 0 de esto No, me estoy equivocando de camino. What? Sí, por acá hay. No. Munición, munición. No, cualquiera, ¿dónde vine? Subí el cubito de hielo. Seguro que no tuve mejor idea que alertar a este bicho asqueroso. No. 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 No sé si es por acá. No. 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 Wey, ¿y eso? Está bueno esto, ¿no? Pero no sé qué es Pero algo tengo que hacer Porque me estoy ocupando mi filtro Tengo que encontrar la forma de seguir A ver Estoy yendo mal Por acá no puedo cruzar Pero tengo que ir Vamos a pegar la vuelta Tengo que ir a aquel lado Cambiar de filtro No vi la trampa Había una trampa ahí, ¿sabes? Tuve suerte que no me haya matado ¿Qué son esos ruidos? Creo que son indicadores de radiación Bien Que agarre Vamos Munición para la bastarda Bastarda sin gloria Sí, para Creo que voy yendo bien Creo Acabamos de matar a una madre Con sus críos Yo no sé si fue la mejor decisión Esa Ahora que quiero saber Qué hay acá Perfecto Sigamos entonces Sigamos Che, Borbón Se fue al choto Tienes que pegar un pequeño rodeo Sí, claro Estoy Estoy Yendo por todos lados Y no encuentro nada ¿Sabes? Vamos Parece que era por acá Me... Alguien me golpeó Algo Algo No lo vi Fue como Ey, ey, ey Soy yo Me has dado un susto de muerte Me has dado un susto de muerte Menos mal Empezaba a pensar Que la había espalmado Casi hemos llegado Solo queda un patio Bien, bien No sé cómo Tuve suerte Ahí la encontré a Borbón Solo quedaron un patio Este tipo Será que sabe Lo que está diciendo Quieto Ahí está esa puta No ¿Qué demonios estás haciendo? No sé Te juro Perdón Continuemos Mierda ¿Oyes eso? Sí, ya nos vieron Retocenamos un poco Allá están, loco Por la derecha Si no puedes ni matar a uno No comas nieve amarilla Se paran Voy a tener que moverme Porque No No van a dejar de venir Oh ¿Dónde? Shit, 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 shit Fuck it Boludo Me agarró el pajaraco Hey, soltame Esta madre No, otra vez no Esta madre Le fascina Se acabó a pasear Soltame Uff Esta madre Oh Shit Oh Sí Jaja Qué bicho de mierda Zafamos Zafamos Zafa muy lindo, eh Cuando regresamos al subsuelo Me di cuenta de que mi ciudad Era un lugar extraño Y hostil Aquí me sentía seguro En la oscuridad del metro Sobre todo después de que Burbón dijera Que tenía amigos en la estación seca Mmm, yo no confiaría tanto, mira Oh, amigo que De Burbón Escucha Esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo Y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen Saldremos quitando Bueno Vos y tus amigos Tengo la máscara hecha mierda Recuerdo esta rejilla Vamos a Mierda, no puedo Vale Tú quédate aquí Bueno Me quedo acá ¿Y qué hago? Oh ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Quiero salir Venga, ya basta Si no Tendremos que arrastrarlo Muévete Ya terminaremos esto luego Muévete Bueno Como les decía Los amigos de Burbón Ahí están tus amigos Te cagaron a trompada Venga Comprobar que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por aquí Sí Aquí no hay más que ratas Vale, entonces vámonos Uy, acá tengo el laca Vamos a cambiar por la ¿Puedes ir? Por la pistolita Mirá que la pistolita me salvó No, vamos a cambiar por la pistolita Si no Fue la única que no mejoré Dios mío ¿Qué significa esa musiquita? ¿Será que puedo tirarle un cuchillo? Ups, erre Muerto ¿Hay alguien más por acá? Ok Ups Ups ¿Hay alguien más por ahora? Mirá un bombsás por ahí Claro Un cámarino ¡Al об στην Puta madre, no tenía que haberle matado a ese Activé toda la puta alarma, ahora sí Sí, ¿dónde están? Allá hay uno Pero yo no estoy disparando Uy, acá hay ideas de darle un disparo y nadie escuchó nada de eso Sí, a mí me gustaría saber con cuál... a ver, espera un poquito Controles, teclado, armas Recargar, secundaria Ah, la secundaria Ahora tengo seleccionado el... ¡Ja, ja! Uy, no quise... Quise agacharme, la verdad que los controles todavía no lo... Creo que ahora sí me vieron Escoria Necesito munición Yo no estoy tirando bomba, estaba tirando cuchillo, amigo Vale, creo que acá hay munición Ah, déjame una Ah, eh, sí, pin ¿ lights voy a ir a nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vamos a ir a ver! ¡Ah, el re! ¡Ah! ¿Qué onda? Yo no hice eso. ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Cada vez que ustedes ven que yo quiero... ¿A este tipo qué le pasó? Voy a avanzar un poco a ver. Tengo que llegar hasta al... El tipo que hace sonar de alarma. Allá están todos. ¿Hay alguien ahí o no? ¡Hola! ¡Hola! Ya está, mira ¿Qué onda? No, no, te juro que no sé ¿Qué es lo que pasa? No puedo entenderlo Ups, trampas Te juro que no sé qué pasa Con esa gente que muere ¿Dónde está el otro tipo? Me falta uno Allá está Creo que me vio primero Abre cuchillitos esos Estos son mortales estos cuchillitos Ok A ver dónde tengo que Ups Probablemente por acá no sea Ahá Te descubrí escalera Esa Voy a cambiar un poquito la onda Ni siquiera me dieron la oportunidad De esconderme Ah, genial Me tiré a mí mismo la bomba Yo tengo hasta algo complicado ¿Dónde estás? Muere Muere, maldito Genial Genial Mamón Mamón Muere Es inmortal Ok 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 Creo que me vieron por la Por la linterna creo que me vieron Esto no es imposible de ver Esto no se puede apagar Uh Creo que activé una Una alarma ¿A quién te has traído contigo, bastardo? Responde, escoria No te pego un tigo ¿Es el tuerto? O hipócrita ¿Qué está pasando? ¿Barbón? No Concha de tu madre ¿Por qué no disparaste antes este? Güey, ¿y este? ¿Puedes bajar el arma, muchacho? Un final triste Aunque previsible Para un tipo como él Me llamo Khan Khan Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente Pará un poquito Aquí somos amigos Varios de estos bandidos Y preferiría evitar otro baño de sangre Me vuelvo a la estación maldita La humedad de esta me da reuma Si prefieres combatir el destino de tu amigo Quédate No, no, vamos Es una sabia decisión Y que no me queda No me queda otra alternativa ¿O sí? La aparición de Khan me sorprendió Aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras Mientras combatíamos a los bandidos Khan me aseguró que el destino de Bourbon No estaba unido al mío Sin embargo Me arrepiento de su muerte ¡Qué bajón! Murió Bourbon ¿Es? Bo... Bourbon 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 Bah Bourbon De esa manera O sea Pero bueno Ya conseguí un nuevo amigo Así que ¿Qué va a hacer? Las cosas son así ¿Viste? Uno se va Viene otro Las amistades Eh Una aplausos Y